Hola mi gente, buenos días, como amanecieron, como están ya listos para el 31 de diciembre mi gente, para terminar el año con todos los poderes. Nosotros aquí andamos gente, nos ha tocado mala racha, nos enfermamos los dos, pero el señor está más enfermo que yo. Yo vine bastante enferma, pero gracias a Dios con las inyecciones y la medicina que el doctor me dio, pues me he logrado ir recuperando. Gracias a Dios gente, porque pues como saben, me ha tocado que trabajar, verdad, pues como mi hija está operada de su piecito y quizás se va a tirar su mes y medio sin poder trabajar. Este, yo le he pedido tanto a mi Dios que me dé fuerzas a mí para salir con esta enfermedad y poder trabajar. Pero él, él estaba mejor que yo y hoy está más mal. También, gracias a Dios, a él le pusieron sus inyecciones, le han dado medicina, pero pues él decae un poco más, porque la tos, cuando le pega la tos en el, en espalda, que a él le toca toser y entonces, pues le duele mucho. Me hace, me hace, recae más, pues, verdad, pero como le digo yo, hay que tener paciencia, hay que pedirle a Dios, porque él es el único, gente, Dios la, Dios el que da la salud, Dios el que nos pone las enfermedades. Yo le digo a él que esta enfermedad ahorita es como una limpieza en nuestro cuerpo, que Dios nos está sacando todo lo malo y pues ya vamos a quedar bien, primero Dios, para empezar el año al 100. Ahora quiero dar las gracias a toditos esos nuevos suscriptores que se han unido al canal, gente. Primero Dios, vamos a llegar a esos 10 mil, vamos a llegar, ahorita llevamos 9 mil 885, vamos a ir pidiendo 115 suscriptores más para llegar a esos 10 mil y poder reventar aunque sea arbolito o lo que sea ahí en el patio de la casa, porque a lo mejor no nos vamos a poder juntar el 31, pero pues hoy es jueves, faltan dos días más y pues andamos algo malo. Mi hijo, el menor también está malo en su casa, así es que Dios estaba riendo, gente, Dios está limpiando. Gracias a él, pues nosotros pudimos cumplir con la meta con la que fuimos al Salvador, queríamos celebrar nuestro 50 aniversario, lo celebramos, gente. Y lo celebramos a lo grande con esa fiesta que mis hijos me llevaron de sorpresa, la unión con todas las familias que asistieron, con amigos. Nos sentimos, nos sentimos felices, yo me sentí feliz en esa fiesta, como que, ay, era mi primera vez que me casaba. Pues también, como dice mi esposo, se viene en recuerdo, ¿verdad?, cuando entramos a esta iglesia por primera vez, cuando nos juramos amarnos, respetarnos en la salud y en la enfermedad, gente. Y así seguimos, así seguimos, para nosotros los días pasan, los días vienen, días van, y nosotros estamos felices de estar juntos, tener nuestros hijos cerca, que todo eso es una gran bendición, tener hijos cerca, sus nietos, no tener problemas, gente, y poder uno, que si uno cae, el otro lo levanta y así vamos, ¿verdad? También quiero yo agradecerle de todo corazón a los suscriptores que ya están suscritos al canal y siguen viendo nuestros videítos. Ellos nos están dando mucho apoyo, monetariamente, gente, monetariamente, el canal ya está pagando algo más o menos. Bueno, no les digo, porque si ustedes checan los videos de nosotros, mil vistas, mil quinientas, ochocientas, está bien, no importa. Pero vamos a seguir haciendo videítos para poder tener contacto con ustedes y el canal sueltense un poquito. Nosotros primero, Dios, en marzo que vayamos a ir a la Semana Santa. Igualmente, lo que hagamos juntado, lo vamos a distribuir en víveres, en ayuda económica. La gente, no me pidan, miren, no me puede regalar cien dólares, porque es mentira, gente. Yo con cien dólares vendigo a cinco casas, veinte dólares, a que sea cada persona que lo necesite. Todavía no llegamos a ese nivel, pues, de que tengamos dinero para dar. Sí, ¿verdad? Aunque ya muchos, muchos, este, youtubers grandes, ellos sí reciben gente, pero ellos no dan de lo de ellos. Ellos dan de las ayudas que la gente le manda, ¿verdad? Y nosotras, a nosotros la gente nos ayuda, digamos, cuando pedimos para víveres o para regalar pizza. Pero poquito, no es mucho también, no es mucho, gente. Nosotras ahora estamos disponiendo, primero Dios, de lo que el canal vaya haciendo. Por eso les pedimos y les suplicamos, compartan los videos, denle like y suene la campanita para que YouTube lo recomiende, los videos y otras personas más los puedan ver. Queremos darnos a conocer. Primero Dios, ya saliendo de esta enfermedad, también queremos salir por ahí a vagar, a grabarles lugares bonitos que también hay aquí en Houston. Como les digo yo, a mí me gusta mucho el campo, me encanta, a mí me encanta el campo. Mi sueño es tener algún día mi terreno aquí grande. Les digo aquí, gente, les digo aquí, porque aquí están mis hijos y mis nietos. Y es bonito que ellos vayan un fin de semana a pasar el día con nosotros, a disfrutar. Pero sinceramente, también, a mí me hubiera gustado tenerlo en El Salvador. Para que cuando ellas vayan, también hay en dónde estar. Pero ya, ya es bien difícil, porque imaginen que el día que nosotros faltemos, esas cosas quedan abandonadas allá, una vez al año, una vez cada dos años que vayan. Eso está allá. Y aquí a ellos les queda cerca todo. Entonces, mi lucha es esa, de hacerme Dios mi terrenito. Primero Dios, primero Dios, ¿verdad? Si Dios lo permite, porque todo es obra de Dios, todo hay que pedírselo a Dios, hay que dejárselo a manos de Él. Y pues, como les digo, yo ahorita voy a trabajar. Primero Dios, los dos días que he ido han sido bendecidos. Y así vamos a seguir, gente. Y que Dios nos dé la salud, porque como les digo, el dinero no lo es todo, el dinero no compra todo, porque a veces podemos tener miles de dólares y no tenemos salud. Entonces, lo primordial es la salud, mi gente. Hay que pedirle a Diosito que nos cuide, que nos limpie el cuerpo bien y que quedemos al cien. Para nosotros poder seguir trabajando, poder seguir luchando por el canal también, por no abandonar a estas personas que tanto necesitan, tan fuerte el sol. Gracias a Dios que está saliendo el solito, porque eso nos ayuda, nos calienta, nos mantiene. Así que primero Dios, pues, que hoy este día sea de bendición para todos. Gracias a esos suscriptores también que colaboraron con canastas navideñas. Ya ven que se entregaron más de 60 canastas navideñas, gente, a pesar que es un canal chiquito, un canal que empieza. Los esposos de Massachusetts regalaron este 14, 21 canastas, esa pareja. Bendiciones para ellos, señores. Bendiciones. Otra señora que mandó, salieron seis canastitas de ella, pues, de los suscriptores. Solo ellos dos dieron para canastas. Salieron 27 canastas entre los dos. Y, este, otra muchacha que encontré yo en una tienda, me regaló para una día 20. Se la hice a la señora, se la entregamos ahí frente al bullo campero de la, de la Boulevard Palmeras. Bien contenta la señora, gracias a Dios también. Y, este, yo di 10 canastas en suquia, en Comalapa, en Caluco, de las mías. Regalé 25. Regalé 10 a las tardes alegres, ahí a las personas que bailan en el parque, que también son de bajo recurso, gente. Y, le di cinco canastas a, no, cuatro canastas a los de seguridad de la colonia. Le regalé una a un señor que estaba pidiendo una allá por el cementerio también. Pues, total, que se repartieron las canastas. Ah, la mentira, la del cementerio del señor fue la última, creo que del señor de Massachusetts. Y, la última que yo tenía, se la llevamos a la señora de, de la Mega. Una señora mayor que también necesitaba, necesita gente, mucha gente. Ella madruga a vender paquetillos de hojitas a Cora. También le damos las gracias a los que ayudaron para los juguetes. Fue una bendición. Porque, como le digo yo, entre los colaboradores, los suscriptores, se juntaron 1.350 pa' juguete. Se gastaron 2.800. Pero habían quedado casi, casi 700 dólares de los dos caracteres que hicimos. 800 dólares que pagó el canal. Pagó 300 en octubre y 500 en noviembre, parece. Pero logramos salir, ¿verdad? Bendito sea mi Dios. Después, luego otras personas que dieron para una bolsa de víveres. Salieron 16 bolsitas de víveres que fueron las últimas que repartimos. Hoy yo me siento feliz, gente. Porque Dios nos ha ayudado, Dios nos ha bendecido. Y a todas las personas que, que Dios les dio para que pudieran compartir también. Que Dios los bendiga, ¿verdad? Porque a veces, como les digo yo, no da el que tiene, sino que el que quiere. Porque queriendo uno, hace lo que sea, vende cualquier babosada. Y dice, de aquí voy a dejar estos 20 pesitos para regalarle a una persona. 10 pesos, 5 pesos, lo que sea su voluntad. O dos tortillas, un pan. Y a veces hay gente con dinero que ve a la gente necesitada y solo la mina de reojo y se le olvida, ¿verdad? Pero pues todo eso es Dios el que mira, es Dios el que hace las obras y el que toca corazones. Así de que ya vamos llegando casi al trabajo. La voz se me pone más ronca cuando hablo, gente. Pero primero Dios, ya voy a salir yo también del todo de esta enfermedad. Y como les digo yo, van a quedar con arbolitos de navidad. De esos de luce bonito. Vamos a reventar para celebrar nuestros 10 mil suscriptores, gente. Que yo tengo fe que vamos a llegar. Así que ya enseguida les voy a seguir grabando. Bueno, mi gente, ya la tardecita entró. 6 dólares son. 6, 1, 6. Entonces ya estamos atendiendo, como que dicen, los últimos clientes. Y miren cómo está el cielo todavía empezando a oscurecer. Ajá, gracias. Así es de que pues ya casi nos vamos a ir para la casa. Vamos a ir a descansar un rato. Y ahora que dice Dios mañana, mi gente. Porque hoy, ahorita ya empieza a ser frío y bastante brisa, miren. Y como andamos algo enfermo, tenemos que irnos a dormir mejor, ¿verdad? Y no, este, esperar que nos hagamos más daño. Vamos a ver que llante es esta que van a vender. 2, 65, 60, 18. Y ahí pasamos el día con los calentones, mi gente. Para poder aguantar este frío. Miren. Aquí estamos arrimaditas al calentón todo el día. Aquí está la oficinita. Y ahí me pegué el calentón. Pero gracias a Dios que he tenido ánimo, que he aguantado. Que he estado bien. He comido. Ya me tomé mis medicinas. Y pues ahora, ya me voy a ir a descansar. Ya casi. Así es que mi gente bella, pues quiero saludarlos nuevamente. Ya cerrando el día, como quien dice, ¿verdad? Gracias a mi Dios, pues. Ahí vamos con esta enfermedad. La vamos sobrellevando. Es la última limpieza del cuerpo, yo pienso. Y que ya después vamos a quedar al cielo. Y les cuento que ya faltan poquititos para los 10 mil. Gracias, gracias por esa gran ayuda que nos están dando. Se les quiere mucho. Y como les decimos también, si usted quiere ayudar al canal, convives, con dinerito de bendiciones. Cuando usted quiera, mande la ayuda. Y nosotros en marzo que vamos para El Salvador, entregamos todo. Decimos la persona lo que mandó y para qué es. O si usted quiere bendecir a una persona ahí en El Salvador. Han habido personas que han dado su número. Y este, y pues Dios sabrá, ¿verdad? Si toca corazones y ustedes responden. Así es que ya desde aquí me voy a ir despidiendo yo. Deseando que pasen una feliz noche y que mañana sea un nuevo día. Que Dios nos bendiga a todos. Que Dios bendiga a los hogares donde nos dejan entrar. Y los suscriptores nuevos también les damos la bienvenida. Y este, y usted pues siga viendo los videitos, ¿verdad? Para que nos sigan ayudando para poder colectar algo, para las ayudas. Así es que Diosito me lo bendiga. Cuídense, denle like, comente y compártelo. Suene la campanita y así YouTube le va a decir cuando tenemos un videito nuevo. Saluditos a la suegra Vergona, a todos los youtubers de Edad de Catarina, a los Larín, a todos. A la Stephanie también, que Dios la bendiga. Cuídense y hasta pronto. Pronto.